Josué 24 Josué 24 Los egipcios persiguieron a vuestros padres con los carros y sus guerreros hasta el mar de Suf. Siete clamaron entonces a Yahvé, el cual tendió unas densas nieblas entre vosotros y los egipcios e hizo volver sobre ellos el mar que los cubrió. Visteis con vuestros propios ojos lo que hice con Egipto, luego habitasteis largo tiempo en el desierto. Ocho os introduje después en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos os declararon la guerra y yo los entregué en vuestras manos, y así pudisteis poseer su tierra, porque yo los exterminé delante de vosotros. Nueve después levantó Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, para pelear contra Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Diez pero no quiso escuchar a Balaam, y hasta tuvo que bendeciros, así os salvé yo de su mano. Once pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó, pero las gentes de Jericó os hicieron la guerra, igual que los amorreos, los pericitas, los canáneos, los hititas, los girgarcitas, los jibitas y los jebuseos, pero yo los entregué en vuestras manos. Doce mandé delante de vosotros avispas que expulsaron, antes que llegarais, a los dos reyes de los amorreos, no fue con tu espada ni con tu arco. Trece os he dado una tierra que no os ha costado fatiga, unas ciudades que no habéis construido y en las que sin embargo habitáis, viñas y olivares que no habéis plantado y de las que os alimentáis. Catorce ahora, pues, temed a Yahvé y servidle perfectamente, con fidelidad. Apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres más allá del río y en Egipto y servid a Yahvé. Quince pero, si no os parece bien servir a Yahvé, elegido y a quien habéis de servir, o a los dioses a quienes servían vuestros padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis ahora. Yo y mi familia serviremos a Yahvé dieciséis. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar a Yahvé para servir a otros dioses. Diecisiete porque Yahvé nuestro Dios es el que nos hizo subir, a nosotros y a nuestros padres, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que delante de nuestros ojos obrotan grandes señales y nos guardó por todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por los que pasamos. Dieciocho además Yahvé expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. También nosotros serviremos a Yahvé, porque él es nuestro Dios. Diecinueve entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Yahvé, porque es un Dios santo, es un Dios celoso, que no perdonará ni vuestras rebeldías ni vuestros pecados. Veinte si abandonáis a Yahvé para servir a los dioses del extranjero, él a su vez traerá el mal sobre vosotros y acabará con vosotros. Después de haberos hecho tanto bien veintiuno el pueblo respondió a Josué, no, nosotros serviremos a Yahvé veintidós. Josué dijo al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Yahvé para servirle respondieron ellos. Testigos somos 23 Entonces, aparta a los dioses del extranjero que hay en medio de vosotros e inclinad vuestro corazón hacia Yahvé, Dios de Israel. Veinticuatro El pueblo respondió a Josué, a Yahvé nuestro Dios serviremos y a sus vos atenderemos. Veinticinco Aquel día Josué pactó una alianza para el pueblo, le impuso decretos y normas en Siquem. Veintiséis Josué Escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó luego una gran piedra y la plantó allí, al pie de la encina que hay en el santuario de Yahvé. Veintisiete Josué dijo al todo el pueblo, mirad, esta piedra será testigo contra nosotros, pues ha oído todas las palabras que Yahvé ha hablado con nosotros. Ella será testigo contra vosotros para que no reneguéis de vuestro Dios. Veintiocho Y Josué despidió al pueblo cada uno a su heredad. Veintinueve Después de estos acontecimientos, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, a la edad de ciento diez años. Treinta fue enterrado en el término de su heredad, en Timnat-Seraj, que está en la montaña de Efraim, al norte del monte Gas. Treinta y un Israel sirvió a Yahvé todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que siguieron viviendo después de Josué y que sabían todas las hazañas que Yahvé había hecho en favor de Israel. Treinta y dos Los huesos de José, que los hijos de Israel habían subido de Egipto, fueron sepultados en Siquén, en la parcela de campo que había comprado Jacob a los hijos de Jamor, padre de Siquén, por cien pesos, y que pasó a ser heredad de los hijos de José. Treinta y tres También Eleazar, hijo de Aarón, murió y lo enterraron en Gibeah, ciudad de su hijo Pinjas, que le había sido dada en la montaña de Efraim.